Esto es Lilith en CDN. Marjorie Ariza, nuestra psicóloga clínica y también terapeuta de parejas. Muchísimas gracias, Marjorie. Y aquí a mi izquierda está Diana Santa Aguiliana, quien es mercadóloga, experta en comunicación, pero además es mi amiga panelista que me apoya aquí con preguntas que a todo el mundo le encantan, Diana. Déjame decirte. Gracias, encantada. Que a ti se te da esto también. Encantada. Me puedes acompañar varios días si quieres. El fin es que, señores, hoy tenemos un contenido muy interesante. Hablamos de un tema que yo creo que es muy importante. Antes que nada, Happy Halloween a todo el mundo. Los muchachos son que más lo gozan, pero hoy es noche de brujas, así que las brujas que se revolten, que no hay problema. Y qué bueno celebrar esta noche de Halloween y de miércoles con este tema, que sí bien es cierto, no es de Halloween, pero sí es interesante tratar desde el punto de vista adulto, maduro, y desde el punto de vista de verdaderamente un reto, un conflicto. Y hablamos, y también de muchas bendiciones, fíjense qué tema. Hablamos de cómo afectan los hijos la relación de pareja. Y eso es un tema denso, porque uno dice, bueno, lo amarró con ese muchacho, como muchas veces se dice. Bueno, se casaron porque tenían esos hijos y se ha mantenido el matrimonio. Pero hay muchas veces que los hijos son justamente la causa de separar esa unión de cierta complicidad que quizás había en la pareja. El fin es que hay muchas aristas para tratar y estaremos también en manos de expertos para eso. Antes de entrar al tema, yo quería comentarles de una noticia que mi hijo Juanfe me comentó, salió hoy. Y yo dije, señores, qué curioso, y como estoy aquí en manos de expertos, también vamos a tirarle y comentarlas. Y es la de Justin Bieber. Yo le voy a pedir a su jeje que nos tire brevemente este videito para que ustedes vean estas incidencias. Está en inglés, pero es muy claro. Y luego les voy a contar de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! Y Mason me dijo que era un desastre. ¡Este está comiendo un burrito como está comiendo el Corte del Cobb o jugando la harmonica! ¿No es como lo haces? ¡No es como lo haces! ¡No es como lo haces! Aquí estamos estrellados, Larissa. ¿Hasta dónde hemos llegado? Oigan, ¿cuál es la noticia? Este tema de lo que hablamos hoy es muy interesante. Es un joven que ha querido probar que las redes sociales están llenas de noticias falsas, en inglés, fake news. Y cómo estas noticias, oigan bien, cómo estas noticias inciden incluso muchas veces en los grandes medios. Ahí vimos en el pietaje breve cómo cadenas de noticias importantísimas de Estados Unidos como NBC, bueno, cuentan esta noticia como verídica, que al final del día, oigan bien, era una noticia falsa. Tomaron a un modelo parecido a Justin Bieber y crearon este ambiente con una situación, oigan, amigas, con esta situación donde él se está comiendo, oigan, qué noticia tan relevante. Él se está comiendo este burrito, pero en lugar de comérselo de la forma natural, él se lo come al revés. Y entonces esto crea una imagen con Justin Bieber a la cabeza, por supuesto, curiosa, de una forma distinta de comer el burrito, que estos muchachos que han pensado, bueno, tú que sabes de comunicación también, Diana, vas a ver, estos muchachos que han pensado en crear realmente un postulado de que las noticias en las redes son falsas, dicen, busquemos una situación que sea, como que llame la atención. Y la situación que llamaba la atención es, ¡ay, mira cómo es que Justin Bieber se come el burrito! Entonces, luego de que hacen esto, oigan bien, oigan bien, lo cuelan a un medio pequeño, que si bien es cierto es un medio noticioso, no era uno de los más grandes medios para que se colara como una noticia, como una foto verdadera. Las grandes cadenas, que quieren siempre primicias, como bien dice Diana, toman la noticia de este medio pequeño y la sacan de inmediato sin confirmar la información. Y resulta entonces que, ¿qué pasó? Que la noticia era falsa. Caramba, caramba, pero que lo que más me llama la atención es, señores, ¿qué tan relevante para nosotros? ¿Cómo se come alguien un burrito? Dime eso, Marjorie. Bueno, pero es que ahora que veo la imagen impacta, parece hasta un mendigo. Y se trata de Justin. Y se trata de Justin, o sea, es una figura de relevancia. Por lo tanto, ¿será que estamos un poco agobiados de tanta información que necesitamos distraernos un poco y ese tipo de noticias, entre comillas, banales, son las que llaman la atención? ¿Qué dice Marjorie? ¿Por qué nos importa algo tan irrelevante? Aunque yo sé que se trata, obviamente, de Justin Bieber, pero ¿por qué es tan importante para comentarlo como una noticia, cómo ese individuo se come el burrito? Bueno, primero es una persona pública muy famosa, eso por un lado. Pero por otro lado, me parece que el comentario de Diana tiene mucha razón, que necesitamos cosas que nos hagan reírnos, que nos hagan relajar. Tantas noticias trágicas, de problemas, de situaciones. Uno necesita un escape. Bueno, ya vieron, eso es verdad, Marjorie, esa es la realidad, pero también tenemos que estar informados y estamos en un canal de noticias, caramba. Señores, lo que sí quiero señalar es que Justin Bieber, la noticia era falsa, pero todo el mundo creyó que era correcta. Así que cuidado con lo que vemos en redes sociales, cuidadito, que esa es la gran información del día de hoy. Nos vamos a una pausa y para que no se nos vaya el tiempo, volvemos de inmediato con el tema. Ya se suma a la salita Jorge Morillo, psicólogo clínico y también terapeuta de parejas. Hablamos de cómo afectan los hijos la relación de parejas y también podemos entrar en ese cuadro de cuándo son hijos de otro matrimonio anterior. Muy interesante la temática de hoy, así es que mantenga la sintonía. Y aquí estamos, al aire de nuevo ya se nos suma a la salita Jorge Morillo. Muchísimas gracias Jorge, bienvenido. El tema está en la mesita, en la salita y hablamos de cómo afectan los hijos la relación de pareja. Entonces hay muchísimos matices en este tema porque tenemos obviamente la llegada del bebé, tenemos también los problemas que con los hijos la pareja afronta. Y también en otro segmento quiero que tratemos porque es importante también cuando se trata de hijos de relaciones anteriores de algunos de los cónyuges. Como se decía, los míos, los tuyos y los nuestros, o que sean los tuyos y los míos, ese tipo de dinámica donde también son hijos envueltos. Entonces vamos a arrancar con esta llegada del niño y por qué mucha gente dice, ay lo amarró con ese niño o se solidificó la familia con ese niño. Y otras muchas personas dicen, ay al contrario, desde que hay un muchacho esa relación, ese romance, pierde la mitad del color. ¿Qué dice Marjorie? Vamos a ver. Mira, conversando temprano con Diana, le mencioné que era sumamente importante que si la pareja está en una relación que tiene miras, o sea de amores, vamos a decir, que tiene miras a hacer una relación formal ya, pensando en casarse, es ideal, estoy en ideales, que conversen, cuántos hijos, cuándo tú quisieras tener los hijos, o sea son conversaciones que es bueno que se tengan antes, como te dije, ideal. ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría enseñarle, qué tipo de educación, o sea con este tema de los colegios americanos, de los colegios católicos, o sea, todo ese tipo de temas, se pueden conversar sin ningún tipo de argumentar ni nada, sino simplemente, o sea, vamos a hablar del tema de qué pensamos de los hijos y en qué momento. No hubo esa conversación antes, entonces antes de tener los hijos es bueno que se converse, porque son unos cambios muy grandes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tú crees? ¿Tú me vas a ayudar? Cuando la mujer, por ejemplo, ¿me vas a ayudar con qué si ponen los pampers, qué si las malas noches, qué si todo esto? Sí, claro, esa negociación. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando de repente el muchachito o la muchachita está demandando un tiempo, me agota y entonces yo no voy a estar en las mismas condiciones que antes? ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar de nuevo a ese punto donde tú y yo somos pareja? Porque también es importante recordar que la pareja está ante todo. Si la pareja no está ante todo, esos hijos no necesariamente se les está garantizando una salud emocional. Unos niños felices, vamos a decir así, la pareja tú la pones como primero y los hijos como una segunda prioridad. Y definitivamente esos muchachos, claro, los muchachos van a ser unos muchachos que van a poder, vamos a decir, manejarse bien en la vida. Y respetar esa relación de pareja porque ustedes crearon esa territorialidad de que este espacio es de nosotros y lo necesitamos. ¿Qué dice Jorge? O sea, porque fíjate, uno quiere ser el mejor padre del mundo, entonces vienen los desvelos, pero no te hablen nada más del niño recién nacido, que eso yo creo que todo el mundo mentalmente, que se casa enamorado sabe que va a coger mala noche, que ya el hombre de hoy se turna con su mujer muy fácil. O sea, háblate ya de todos los conflictos que vienen, de la toma de decisiones, los permisos sí, los permisos no, y de la injerencia de los muchachos demandando su tiempo en la pareja, que ya no te da el mismo tiempo para la galantería, para el espacio propio. Ni siquiera el dinero da, Jorge, porque hay que comprar libros y zapaticos y tenis antes de tu comprar un pintado. ¿Cómo terminamos? Esa llegada de los hijos, voy a la misma línea de Marjorie, la llegada de los hijos consolida a la familia, pero divide a la pareja, consolida a la familia, o sea, los integra, tú y yo vamos a estar juntos por siempre, porque tenemos ahora algo en común, unos hijos, y los hijos se vuelven como el centro y muchas veces el núcleo de la atención, pero divide a la pareja por lo que tú dijiste, o sea, ¿dónde está el espacio de la pareja? ¿Dónde está el momento de la pareja? Tú tienes una cultura que dice, y manda a decir sutilmente y encubierta, y a veces de manera manifiesta, que lo más importante son los hijos, eso es un error. Lo más importante en una familia no son los hijos, es tal cual como planteaba pues ella acá, es la pareja. Si la pareja está mal, los hijos no van a estar bien, ¿eh? Tú tienes parejas que duran 15, 17 años juntos, 20 años juntos, y se separan, y te quedas preguntando, ¿pero qué pasó? ¿Quién se separa con 20 años, con 25 años de casado? Tú ves dos personas, 40 años juntos, y están durmiendo por separado, separado. Dices, pero ¿cómo va a ser posible? Porque la atención estuvo en los hijos, o sea, y se volvieron grandes padres y madres, y dejaron de ser pareja. Ya, entonces la llegada de los hijos consolida a la familia, pero divide a la pareja. Y ese es el reto, yo le pregunto a Diana, ¿cómo lo ves tú? Y a nivel de lo que has visto en la calle, Diana, y tus inquietudes sobre el tema, si separa a la pareja, ¿de qué forma lo hace? O sea, ¿en qué aspectos específicos? Bueno, eso depende del contexto, depende de cada caso también, tiene su particularidad. Por ejemplo, yo conozco un caso de una pareja bicultural, llevaban años de amores, una pareja muy unida, cuando llega el hijo, todavía siguen estando unidos, el problema viene cuando el hijo cumple como 7 años aproximadamente. Y en el tema de la educación, y de cómo la crianza es diferente en una cultura y en la otra. La mamá le decía, a mí me criaron de chiquita, lávalo, fríenme los platos, muévete, barre, a esa edad tú puedes hacerlo. En la cultura donde estaban viviendo, eso era imposible, para eso hay una nana, para eso me ayudan, no, al niño no se le puede hacer eso. A partir de allí... Eso es abuso infantil. Exactamente, exactamente. A partir de allí empezó esa crispación y definitivamente se fue deteriorando la relación. No llegaron al nivel de separarse, pero sí una crisis que comenzó en una disparidad de criterios de crianza. Entonces, eso también es un caso muy frecuente. ¿Qué recomiendan ustedes? Por lo menos partiendo en ese caso particular. Sí, porque nos criaron gente distinta, pensamos diferente, aunque no fuera bicultural incluso, en la misma cultura pensamos diferente. Esa crisis dividió a la pareja, porque siempre van a haber diferencias, donde tú tienes diferencias acá, con tu pareja, con los camarógrafos, con nosotros podemos... Siempre va a haber diferencias, donde hay dos o tres. Ahora, si la pareja está bien, logra encontrar el punto de equilibrio. Ellos probablemente cuando llegó el hijo, entonces se quitaron la atención, pusieron la atención sobre ese hijo y todo empezó a girar alrededor de ese hijo. Cuando llegó un conflicto entre ellos, como papá y mamá, lo que sostiene y logra hacer que encuentren un punto de equilibrio es que la pareja esté bien. A veces tú tienes estas diferencias de padres y tienes que trabajar con la pareja y hacer que la pareja se une, que la pareja se integre. Y a veces la fresita arriba del pastel es el conflicto con los hijos, pero el tema de fondo no es un conflicto con los hijos. Claro, claro. Mira como tú decías, de que eres una pareja que salían, se divertían, paseaban, andaban, tenían todo un mundo, todo un estilo de vida que cambia cuando llega el hijo. Y en ese cambio se consolidó la familia, pero se divide la pareja. Claro. Entonces, ¿cuál sería, vamos a decir, el principal reto? Fíjate que Marjorie Abraba, y me encanta el concepto, como ya lo mencionó, idealmente, porque fíjate que uno idealmente, en la vida real práctica, uno no habla esas cosas con tanto nivel de detalle como quizás, o de profundidad como quizás se debiera, porque lo asumimos un poco como un dado. Bueno, vuelvo y digo, yo sé que el reto del bebé recién nacido, de quien cambia paneles, tú me vas a ayudar, puede ser una primera etapa de reto, pero me quiero ir más allá, a la vida misma y la incidencia de los hijos, desde el punto de vista también de la problemática de cuándo esos hijos tienen alguna dificultad o alguna forma conductual, que los padres a veces dicen, eso fuiste tú que le dijiste tal cosa, o que no saliste tú a tu fuliano, a tu tía, a tu primo, a tu papá, a tu mamá, y se va creando como esa sensación de que realmente lo que el niño tiene mal no es responsabilidad de uno de los dos padres que se queja, sino del otro o de la familia del otro, por empezar. Eso es algo que he visto. He visto también casos donde los mismos niños, de alguna manera quizás inconscientes, se involucran enormemente en la relación de pareja. Cuando los papás se están agarrando de mano, tú ves a ese niño, que se les mete en el medio. O sea, es que es un niño, es un inocente, pero lo hace inconscientemente, pero le va quitando esos momentos, o llama, y la esposa o el papá entienden que deben ir a acudir inmediatamente, se rompió ese momento, como que no se delimita muy claramente ese espacio y que da trabajo, porque el hijo es la prioridad y es el chiquito y es lo que lo necesita. ¿Qué podemos decir sobre esas inquietudes, que es la que yo más escucho? Bueno, a mí me parece que es muy importante el tema de los límites. A esos niños, por ejemplo, como tú dijiste el ejemplo, estamos agarrados de mano y vienen a soltar la mano, no, mi amor, yo estoy agarrada de mami, ven de este lado, o sea, o ven de este lado. Pero es ponerle claro, cuando papi y mami tienen la puerta trancada, no pueden entrar. A la hora de dormir, tú tienes tu habitación y papi y mami tienen aquí su habitación. Se pueden acostar un ratico, tal vez, a ver una película. Porque también uno se pone, digo, tú sabes que se te cuelga, ay, tuve una pesadilla, mami, imagínate. Pero entonces tú sabes lo recomendable, es agarrar a ese muchachito o a esa muchachita y irse a su habitación con ellos, ay, mi amor, a rezar, lo que sea que tú, lo que sea que tú hagas, el ritual que tú hagas para que esa pesadilla se diluya en el pensamiento de tu hijo. Pero lo importante es que no se quede necesariamente en la cama de ustedes ya, o sea, ellos tienen su habitación. Ellos tienen su espacio, este es el espacio de papi y mami, entonces, digo, de la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te encuentras, yo me encuentro con casos que los hijos son dueños de esa habitación. Que los hijos duermen ahí casi todos los días. O que además de eso, los hijos, si no duermen, ellos tienen una hora específica en la que se levantan y se meten en esa cama. Ah, pero también, les voy a decir, perdón la interrupción, también eso es como, a mí me gustaría, o sea, me gusta en mi caso, voy a develar mi privacidad. A mí en mi caso me gusta esa como entradera, esa lidera, porque es parte como de la dinámica de la familia, de que entran, se sientan en confianza, mientras estamos ahí todos. Ahora, hay un momento y una hora, tú me entiendes, que ya no quiero que vayan ningún muchacho, al menos que pase una crisis. ¿Quién pone el límite? Bueno, nosotros, obviamente. Hay un momento donde dicen ya. Sí, pero se sienten como en confianza de entrar y salir porque la casa es de todo y todo, pero hay como su momento. Digo yo, porque te voy a decir que hay gente también que no puede entrar al cuarto de papá y mamá. Eso yo siento que es un extremo, pero como te digo, si esa puerta está cerrada, entonces ya, usted a lo mejor, si hay algún problema, usted viene y toca la puerta, pero olvídese, está cerrada la puerta. Unas reglitas claras. Exacto. O sea, para mí, yo pienso que el tema de los límites... Totalmente de acuerdo. Y los límites le dan seguridad a los muchachos, o sea, porque ellos saben entonces por dónde se mueven, ellos saben que hasta aquí llegué, ya, o sea, es importante. Porque quizá parte también de esa idea como padre, de entender hasta qué punto esto no le está haciendo daño, con ponerle un límite no le está haciendo daño. No, no le hace daño, no le hace daño. No, al contrario, yo creo que él lo ayuda. Claro. Exacto. Lo que veo en común es que muchos padres tienen el temor de poner un límite porque dirán, mi hijo va a sentir falta de atención. Entonces... Eso es un tema generacional. Lo que pasa es que tú tienes... Sí, nosotros manejamos mucha culpa en esta generación. Es una generación que viene de una historia donde los padres ponían muchas reglas, pero eran poco afectivos. Entonces tú creces, esta generación que viene, viene respetando normas, respetando reglas, pero emocionalmente marcadas. Entonces cuando se tienen los hijos, ¿qué tú dices? No, no, no voy a... Yo sé lo que se siente. No, si le voy a dar el cariño y la complacer y la seguridad. Pero no poner las reglas. Exacto. Al no poner las reglas, tú te encuentras entonces con jóvenes, con niños, con adolescentes rompiendo reglas. Haciendo cosas que quizás esta generación dice, pero ¿cómo es posible que esta generación, 25, 22, 20, un joven matando a una novia por un tema de un embarazo, unas cosas? ¿Cómo se cruzan estos límites? Porque esos límites empiezan a cruzarse desde la casa, desde esos escenarios en la casa. De esos lugares, este es tu lugar, este es el mío, esto se puede, esto no se puede. Esos niños excesivamente retribuidos, donde todo lo que piden se les da para que se sientan felices y todo se les complace. El tema de la violencia, sé que no es el tema, pero aprovecho para colarlo. La violencia no es contra la mujer, la violencia es contra la madre. La primera mujer con un hombre violento maltrata es a su madre. Tú quieres saber cómo una pareja, un hombre va a tratar a la novia, va a tratar a la esposa, mira cómo trata a la madre. Si trata a la madre con respeto, si trata a la madre con afecto, con cariño, con protección, jura que así va a ser la esposa. Ahora, si le hace la rabieta y le da la patada en el supermercado a la madre, la segunda persona que le va a hacer la rabieta y le va a dar la patada es a la pareja. Entonces tú tienes un tema de límites, de cómo poner límites como papá, mamá y pareja. Y a veces hay problemas de pareja que lo encubren colocando al hijo. Sí, eso yo le iba a preguntar a usted desde consulta. O sea, a nivel de consulta, cuando tratamos esta temática, porque problemas de pareja son muchos y florecen. Pero cuando hablamos del tema de que ustedes pueden diagnosticar como expertos, bueno, sí, aquí hay un primer distanciamiento ocasionado por el tema de hijos. Sea el conflicto de crianza, sea el tema de que se le salió de sitio el muchachito, no le pusieron los límites adecuados y el niño está interviniendo sin darse cuenta. O la razón que sea. ¿Cómo ustedes diagnostican esos casos? ¿Dónde son los hijos el foco del distanciamiento? En la historia, o sea, cuando comenzamos a llenar esa historia y comienzan a hacerte la historia de cómo es que se manejan en la casa, tú te das cuenta. La dinámica del día. Sí, la dinámica, como te digo, o sea, esa habitación, que es lo que más me llama la atención a veces. Háblame de la habitación que yo quiero aprender. Sí, esa habitación, de que en esa habitación de que somos dueños toditos, o sea, aquí no hay diferencia, de verdad, es que hay que poner los límites. Porque es que tú llegas cansado un día. Claro. Tu pareja llega cansado y entonces los muchachos en el medio. Claro. Hay que agarrar. No, 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 hay que trancarse, no, ahí eso está saludable. Y a veces te tocan y tú no puedes abrir. Aparte de que... No, están ocupados. De verdad, o sea, porque tampoco... Tu mamá se está bañando. Esa es la respuesta, tu mamá se está bañando. Míralo como dice, mami, pero tú vives en el baño. Dijo yo, bueno. Tú sabes que la habitación es un símbolo de poder. O sea, esa es la habitación de papá y mamá. Sí. El respeto de esa habitación, del lugar donde la mesa, donde tú te sientas, son símbolos de poder que un niño tiene que respetar. O sea, fíjate que el papá se va de viaje por una semana y de repente ahí viene uno a acostarse con la mamá. Pero es lógico. Eso está mal. Eso es simbólico. Ese es ocupo el lugar del papá. Y a veces viene el otro cuando el papá se encuentra. O ocupo el lugar del papá, es un juego de poder. Ese, recuerdo una vez un caso de un niño, se produce un divorcio y el mismo día que el papá se va, el niño va y se siente en la silla del papá y dice, tráigame mi comida. ¡Wow! ¿Ya? No, no, ya eso sí que ya es muy obvio. Son juegos que hacen de poder, pero también hay sitios, como dice acá la colega, que son símbolos de poder, que hay que respetarlos. Un niño de esta generación, ¿cuál es el tema de los hijos de esta generación? De los de 25 años, 30 años, hacia abajo, los famosos milenias, que no respetan reglas. No siguen reglas. ¿Por qué? Porque es una generación educada, con mucho amor, muy protegidos, muy cuidados, muy amados, capaces de hacer lo que les dé la gana, lo que quieren, con una seguridad increíble, pero no respetan normas y reglas. Tú mencionaste, o no sé quién fue que mencionó el tema de los padres que se han divorciado, entonces también, así como se sienten en la silla, viene y se acuesta en la cama con mami, entonces mami dice, no hay problema, porque realmente yo estoy sola, él está solo, entonces nada, no acurrucamos, no ñañamos, no damos cariño. Pero, ¿qué sucede? Y cuando mami se enamore, o sea, ese muchachito va a tener serio problema con ese novio, porque, o sea... Ya hizo una territorialidad de la mamá en el esquema de su compañera de cama, o sea, de su habitación. La gente es su compañera de cama, es que, o sea, es mía, o sea, mami es mía, entonces, de ahí pasa a que si esa relación se casan y, o sea, y viven juntos, ¿qué van a hacer con este muchachito que ya está acostumbrado a ocupar ese lugar? Va a presentar situaciones problemáticas con esa nueva pareja, que no es mi papá. En este caso, que también es muy común con tantos divorcios que vemos actualmente, ¿cómo iniciar una relación que ya mantiene un hijo, que tiene un hijo, para que no sea conflictivo, para que fluya? Primero, ¿quién es que se divorcia? O sea, se divorcia la pareja. Papá y mamá no se divorcian. Esa niña, ese niño sigue teniendo a su papá y su mamá, ¿ya? O sea, viene una siguiente pareja y hay que entender que los actores son todos, ¿eh? Y todos forman parte de la familia. El papá de él, la mamá de él, la esposa, el esposo, los hijos, los tuyos, los nuestros. O sea, todos participan. Porque si tú tienes un hijo y de repente el papá de tu hijo con el que te separas tiene otra pareja y se la quiere llevar un fin de semana, tú necesitas tener una buena comunicación con esa segunda persona. Y ahí viene el tema, señores, que va a venir. Y viceversa. O sea, todos están en la ecuación. O sea, tú decir, no te juntes con esa, la pareja de tu papá, aquello, la pareja de tu mamá, esto, lo otro, es un error. Hay que entender que esa otra persona también va a ser educadora de tu hijo. Y quizás suma también. Vamos justo a una pausa, Jorge, porque tú traes la segunda parte que vamos a tratar justo después de... Bueno, la verdad que antes de despedirnos sobre el tema, tú sabes que nos queda pendiente las relaciones de pareja inter... O sea, que ya han tenido matrimonios anteriores y tienen hijos, los míos, los tuyos, los nuestros. Y voy a hacer la cita obligada porque no nos va a dar tiempo hoy. Pero verdaderamente el reto está en las reglas claras, establecer las áreas de geográficas, del templo, como se dice, de la pareja. Y cuando nos vemos que nos estamos separando, darnos cuenta de que no es necesariamente por los hijos. No, y jalar, porque también pudiera ser que había una situación antes de los hijos. Y entonces, claro, como es una tensión que se genera porque es algo nuevo, pues entonces se exacerba ese problema que ya existía. Claro. Porque también puede ser eso. Bueno, pues ya lo saben. Tenemos que seguir hablando para rato de cómo manejarnos en las casas. Hay algunas reglitas que hay que tratar de amoldar, pero usted sabe que el objetivo siempre es cuidar la pareja. Si la pareja está sana, el hogar está sano. Hay que darle tiempo a todo. Y nosotros, esta generación, manejar un poquito la culpa y exigir nuestro espacio también, que es necesario. Vamos a una pausa y volvemos de nuevo con más de nuestro contenido. Muchísimas gracias Marjorie Ariza, Jorge Morillo y Diana, Diana Santagiliana. Me gusta Diana Santagiliana. Las dos, que te guste. Bueno, y aquí seguimos con este bloque tan interesante. Tengo aquí en la salita a una invitada muy especial. Se llama Yvette Castellanos Morante. Y atiéndalo bien, es facilitadora de barras a nivel internacional. Y yo le pregunté, pero Yvette, explícame. Yvette es coach también, es una experta en conductas humanas y demás. Pero se ha concentrado en esto de las barras, que es la novedad, ¿cierto, Yvette? Ciertamente. Buenas noches. Un placer estar acá. Gracias por la invitación, Lili. Bueno, gracias por recibirte. Digo yo, porque la verdad es que es una oportunidad aprender de cosas nuevas y curiosas. Cuéntame, tú eres facilitadora de barras. Cuando hablamos de barras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no es de gimnasio. Es, en nuestra cabeza hay 32 puntos que al tocarse suavemente se libera a través de una descarga eléctrica la información limitante del inconsciente del individuo. Y al liberarlo se crea un nuevo espacio y es tal cual como instalar un nuevo software. No con la información que traes genéticamente de tu familia, de tu árbol genealógico, que en muchos casos no te permite abordar situaciones desde tu propio potencial, sino de la imitación que traemos de los patrones de conducta heredados. Guau, eso está muy interesante. Ahora, déjame, porque esto es profundo. Vamos a hablar, Carlos. Tú sabes que el tema de los patrones de conducta heredados a mí me parece súper, súper interesante porque lo he visto mucho. Veo personas que de alguna manera, de manera inconsciente, incluyéndome, emulan comportamientos de sus padres o de sus ancestros. Y muchas veces también emulamos comportamientos que a nosotros no nos gustaban. Y después nos descubrimos haciendo lo mismo que en teoría le criticábamos al padre o a la madre. Por eso digo yo, bueno, hay que perdonarlo todo para uno no repetir el ciclo, me parece. Pero ese proceso de entender y comprender la situación y las dificultades de cada ancestro toma su tiempo. Entonces tú dices que con este esquema de tú poner, a través de una facilitadora, que eres tú o otra persona especialista como tú, tocar estos puntos en la cabeza, la persona puede ir curando esos comportamientos repetitivos que son negativos, generacionales, liberándolos. Digamos que es como una especie de basura mental. No te contribuye, sino que te limita. Entonces, hay testimonios increíbles. La persona no tiene que hablar. No tengo que saber el motivo de consulta, ni los antecedentes, ni qué sucedió en su infancia. Simplemente la persona se va a acostar en una camilla cómodamente y al recibir esos toques, es como darle al delete. Como un estímulo. Son de suprimir, ¿verdad? Y el cuerpo de la persona y el ser va a elegir puntos de vista, pensamientos, emociones, sentimientos, programas, creencias, que lo han limitado durante toda su vida. De manera inconsciente prácticamente. Absolutamente de inconsciente. Ese toque es con tus propios dedos. Sí. Y esos 36 puntos, ¿cómo los identificaron en la cabeza? Claro, están ubicados específicamente en un lugar. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien identificó que ese punto era el específico? Jerry Douglas, hace casi 30 años en Estados Unidos, fue quien descubrió esta maravillosa técnica que está transformando millones de vidas en este momento. ¿Es una sesión o es más de una sesión? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué interesante está esto de ver aquí? Yo como terapeuta, ya 16 años de experiencia, estudié de todo. Yo le propongo a la persona que pruebe una sesión. Intuitivamente, su cuerpo le va a dejar saber cuántas sesiones quiere y en cuánto tiempo. Entonces, la magia de esto, vamos a decir, la persona está en un cuarto cerrado contigo, hay alguna música, hay alguna aromaterapia, no hay nada. Ni música ni aroma. Nada. Total silencio, hay iluminación. Puede haber iluminación o no, porque hay un dominio de la técnica. Fíjate que es neurociencia, ¿vale? Puede ser administrado o aplicado a personas que tengan religión, ¿ok? Es accesible a todo ser humano que respire. O sea, que todo individuo puede recibir una sesión de barras. No, claro, porque a todo el mundo le pueden tocar la cabeza. Sí, pero no todas las personas están abiertas a ciertos abordajes o terapias alternativas. Esto es neurocientíficamente comprobable a través de un electroencefalograma. Tú puedes ver la diferencia entre antes de la sesión y después. Es algo increíble. La medición del... ¿Cuánto cuesta una sesión de estas, si se puede decir, Ibelis? Yo no tengo problemas si acá en Santo Domingo se puede decir. Acá hemos puesto un precio para aperturar de 2.500 pesos. La sesión. Una sesión. ¿Cuánto tiempo dura esa sesión? Aproximadamente 45 minutos. 45 minutos. Una sesión equivale a 3 años de psicoanálisis aproximadamente. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Entonces, a mí me parece curioso. Tú sabes que las cosas curiosas siempre me han llamado la atención. Entonces, los 31, 32 puntos que tú tocas, ¿te pasan los 45 minutos tocándolos o es variándolos ahí? No, son 32 puntos, 32 áreas, 32 ubicaciones. Tócame un punto aquí. Vamos a ver, Ibelis. Vamos, ay, yo me voy para aquí. Señores, chequen. Sí, sí. ¿Cómo es que tenemos acá? Quédate sentada. Me siento yo. Venga, vamos a tenerla. Ay, Dios mío. Sabrá de lo que yo me curo hoy. Dime un área de tu vida que te gustaría fortalecer. El dinero. Ok. Lo sabía. A ver. Si me saco la loto esta noche, ya ustedes saben lo que es capaz de hacer. A ver, aquí. Dinero, control, creatividad. Y por aquí tenemos la sexualidad y el cuerpo. Y tocamos suavemente el tiempo que requiera tu cuerpo. Allí hay una descarga eléctrica que va a permitir que todo lo que has comprado como una mentira acerca de lo que es el dinero, que es difícil, que donde tú naciste, conlleva muchísimo esfuerzo para poder tener un nivel de vida aceptable. Lo vamos a borrar para que tú te abras a nuevas posibilidades. Bueno, señores. Ok. Un hecho. Bueno, no se sintió nada especial, quiero que sepan. Lo que sí que unas manos muy agradables que tiene y ve así suavecita. El efecto lo ves después. Yo lo voy a ver, ¿no? Yo te voy a llamar para contarte. Los señores ya lo supieron. Ahora, tú le das esa terapia sobre cada punto, le preguntas primero al paciente qué quiere fortalecer. No. O no. No se habla nada. No hace falta. En este caso fue porque estamos en televisión que lo hiciste. ¿Sabes cuántas personas que han cometido delitos jamás van a concebir la idea de buscar ayuda terapéutica? Millones. Con esto tú no tienes que hablar y podemos llegar allí donde no llegan otras terapias. Cárceles, hospitales, centros policiales. Allí donde más se requiere elevar el nivel de conciencia. Muy bien. Entonces, la persona investigar, las personas que quieren investigar más profundamente sobre esta técnica de barras, investigan a este indebido, que pueden googlearlo. Me dijiste el creador, el identificador de estos 32 puntos. Access Bar o las barras de Access. Las barras de Access, pero que fueron identificadas por John, por el... Por Gary Douglas. Gary Douglas. www.accessconsciousness.com Bueno, pues yo espero que lo chequeen. Accessconsciousness.com Tenemos una certificación y sesiones todos los días hasta el 5 de noviembre. Y vamos a investigar también al precursor, al que ha identificado la técnica. Porque fíjate que obviamente al identificarla, asumo que buscó esos puntos que de alguna manera estimulan la mente, el cerebro. Un descubrimiento como... Que estimulan verdaderamente las emociones que están ahí. Exacto. Como Albert Einstein descubrió y pues Tesla, esto también fue un gran descubrimiento. ¿Por qué crees que es tan desconocido un descubrimiento que puede ser tan trascendental y tan fácil de aplicar? Adivina por qué. Tengo una breve idea. ¿Sabes cuántas personas jamás van a elegir ser felices porque con el sufrimiento su vida no es nada aburrida? Drama, chisme, quejas. Eso les da un sentido de vida. No todo el mundo nació para ser feliz. Y con esto puedes llegar a ser infinitamente feliz. Liberarte. Bueno, quizás es su gestión, quizás no. ¿Tú crees que sería su gestión? Y si lo fuera y el resultado fuera de por vida ser feliz. Exactamente. Y que transformaras toda tu existencia indiferentemente de cómo fue tu pasado. Claro. Sí, porque tú eres venezolana, ¿cierto? Cómo puede mejorar la vida a través de probar algo diferente. Claro. ¿Y tú vienes, hace cuánto tiempo estás aquí desde Venezuela? Eh, tenemos cuánto, cuatro días nada más y me voy al cinco. Ah, sí, porque tú vives, ¿dónde estás viviendo ya de manera fija? En Valencia, Venezuela, pero soy ciudadana del mundo donde se requiera conciencia. Allí voy. Bueno, pues hay que aprovechar la que se va ahorita. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Mañana será otro día y nueva vez su cita obligada Lilith en CDN, la casa de todos. Muchas gracias. Gracias, Lilith.